¿Qué tienes que hacer? Señor, muy buenas tardes, gracias por esta entrevista. Con la buena sorpresa que viene usted en representación de una persona de México. Para no robarnos la entrevista, que por favor diga el nombre de quién viene. Bueno, más que nada ahorita venimos aquí con lo que viene siendo la pre-plataforma del señor Enrique P. de Nieto. En cuestión de los jóvenes, en cuestión de las redes sociales. Se llama Activismo. Es una red totalmente ajena al candidato. Como persona lo estamos apoyando. Y bueno, más que nada queremos posicionar, como personalmente es mi punto de vista, al señor Enrique Peña Nieto aquí en el estado de Guerrero. Quiero volver a reafirmar que es una asociación que le ha creado personas civiles que representan y apoyan al licenciado Enrique Peña Nieto. No tiene nada que ver con el partido, no tiene nada que ver directamente con el licenciado Enrique. Somos personas de la sociedad civil que lo apoyamos y queremos un cambio para México y para Guerrero. ¿Cuánto le integra? ¿No tiene acercamientos con él? No, todavía no. ¿Cuánto le integran? Actualmente le integramos 12 personas. Yo en calidad de presidente del consejo. Y venimos, además que nada, a escuchar a Guerrero, a escuchar a Acapulco, cuáles son las necesidades y en un momento dado podérselas presentar a dicha persona. ¿Cómo ve el nuevo dirigente nacional a Pedro Coetit Podwell para dirigir al sorteo? Fue una excelente decisión. Cuando hay unidad no hay duda de que vamos a ganar. No nos queda la menor duda y fue la mejor decisión que haya quedado el senador Pedro Coetit Podwell dentro de la dirigencia nacional de nuestro partido y que se haya rectificado como secretaria general a Cristina Díaz. En cuanto al decline o este aporte que hizo este presidente de aquí, de los diputados, Mario Fabio Beltrones, en cuanto a favorecer y fortalecer esta unidad que tiene ya muy fuerte y muy sólida en redes sociales, dentro de la gente, las personas, sociedad civil, ustedes como representación también de ciudadanos. ¿Cómo ven esta unidad y esta fortaleza? Pues fue una buena decisión del senador Mario Fabio Beltrones el haber declinado, el haber puesto ante todo la unidad del partido antes que las aspiraciones personales. Como priista y como sociedad civil simplemente creemos que fue la mejor decisión porque el anteponer antes que nada tus proyectos por la unidad general del partido, la verdad es para levantarse y darle un fuerte aplauso como se hizo el día que lo hizo anunciantemente el senador Mario Fabio Beltrones. En cuanto a la juventud que te va a ver a través de redes sociales, que en estos momentos es algo ya de mucha importancia, muchos utilizan el recurso de la electrónica, en este caso de la internet, que te van a ver, ¿cuál sería tu mensaje a nivel nacional? Claro que sí, para mí personalmente como joven les digo que antes que nada las redes sociales se me hacen una plataforma excelente de contactar, no solo con los jóvenes sino con toda la sociedad, ¿no? Entonces para mí el mensaje a los jóvenes sería hay que creer en un México, se puede dar el cambio, se pueden dar las propuestas, hay que hablar, hay que escuchar y anteponer antes que todo la unidad y votar por el mejor, ¿no? El voto es libre y secreto, pero hay buenas propuestas para el 2012 y con la unidad sabemos que llegaremos a los primos. Muchísimas gracias señor por esta entrevista, yo nada más si le quería pedir un favor, soy periodismo de Guerrero, tenemos 10 años en el mercado, sobre todo electrónico y para redes a nivel Europa, Estados Unidos, Canadá, algún mensaje para todas las juventudes que están en Chicago, están en Los Ángeles, están en Europa. Pues los jóvenes no somos el futuro, los jóvenes ya somos el presente, ya tomamos partido de estas cosas y tenemos que involucrarnos con la política, ya sea en México, ya sea en todo el mundo, las cosas que están pasando actualmente, yo creo que una sacudida para que el mundo, para que los jóvenes volteen a ver al mundo y traten de hacer un cambio, ¿no? por él, eso es lo que yo diría. Muchas gracias. Su nombre y cargo, por favor. Gerardo Ochoa, presidente del Consejo de Activismo, Sociedad Civil. ¿A nivel nacional? A nivel, no, a nivel del Estado de Guerrero. Gracias.